La huella imborrable que deja el paso de KREM Bursin de Lofi Sinder, por España. El actor turco se muestra sumamente emocionado con las muestras de cariño de sus fans. Desde Turquía llegó a paso firme la industria de las novelas, la cual nos trajo grandes éxitos como es el de Lofi Sinder. De su mano conocimos al increíble KREM Bursin, quien interpretaba Serkan y quien en esta última semana visitó España, causando conmoción entre sus fans. El actor turco se ganó el cariño del público casi sin esperarlo, y es que, al parecer, su historia de amor con Hande Ersel fue lo que los humanizó aún más y es que, desde el primer día, se pudo ver la química que existía entre ambos, algo que con el tiempo fue blanqueándose, liberando de la presión a los protagonistas de la serie éxito en España. La llegada de KREM Bursin fue sumamente esperada y prueba de ello es la cantidad de fans y seguidores que lo aguardaban en su llegada al aeropuerto. Su desembarco se dio en las Gran Canarias, un lugar paradisíaco que creaba un ambiente para disfrutar a pleno sus días en territorio español. Su visita estaba organizada en el marco de su presentación como embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Como era de esperarse, KREM Bursin concedió notas exclusivas para Divinity, empresa que tiene los derechos de emisión de The Office in the Air. Por el momento no fue publicada, pero, a su paso, KREM Bursin generó un sinfín de elogios pues lo calificaron como una persona sumamente simple, humilde y para nada exigente, sin aires de divo, lo cual por estas fechas no es fácil de encontrar. Sin embargo, la pareja de Hande Ersel demostró que es un hombre que valora el trabajo de sus compañeros de técnica, pero esto no es algo que KREM lo viva desde afuera pues con su productora logró adquirir la vocación y el respeto por quienes trabajan detrás de cámaras. Desafortunadamente, este viaje fue muy corto. Fueron muchos los fans de The Office in the Air que esperaban no solo encontrar a KREM Bursin sino también a Hande Ersel. Sin embargo, los compromisos que tenía la actriz le impedían acompañar a su pareja. Esperamos que pronto puedan regresar y disfrutar de muchos de los destinos que España ofrece para el turismo.